Ah, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Quieres apostar 5 subs? Dale, me parece 5 subs Dale, ¿quieres que te hagan 5 subs? Bueno, a ver Yo soy Aquino, ahí está Compota Estamos con las skins como tal, ¿vieron? Igual intento no revivirlo, yo voy a hablarte para distraerte Ok ¡What! ¡No, me están despidiendo con suscripciones y donaciones! ¡Fuck! No puede ser que te donen Imagina que te donen ¿Y qué tal Compota? ¿Qué te cuentas? Yo super nice ¡No! Se supone que eso me tenía que distraer a mí, no a ti Claro, sí, sí, en realidad sí ¿Tú desde cuándo juegas competitivo así? Competitivo, dejé de jugar hace mucho tiempo Pero ahora estoy retomando nuevamente ¡What! ¡Se huyó todo! Lo malo es que los juegos de ritmo están muy infravalorados Bueno, tuviste eso, la verdad Bueno, pero ahorita, pues... Ha aumentado, ¿no? Con este juego Con este juego, la rompimos Así que... Estás caqueando, claro Ya voy, sí, sí, que ocasiones y esta canción es fácil Igual, en mi defensa estoy oxidado Yo juego una vez cada mes, pero esto ¡Uuuh! Bueno, casi, bueno ¡Uuuh! Esto es horrible Yo juego tres días y muero ¿Tú cuántos días juegas esto? Todos los días, literalmente ¿Todos los días? No FNF, pero Zumanía Entreno todos los días Ah, ok Ah, ¿entrena? Sí, sí No las cuatro teclas Yo entreno con siete teclas, generalmente Ah, la p***, ¿en serio? Sí, sí, sí O sea, el mod de Chai, por ejemplo Sí, eso se me... Se me dan mejor Bueno, ya se sabe quién ganó, ¿no? Sí, va a ser el resultado, p*** Player One ¿Esta canción la conoces? Sí, la de Kat Esta salió en un juego original antes de música ¿Ah, sí? Sí, en el Pampirap Pampirap, persona Ah, no, no he jugado este mod, tío ¿No? Si hubiera jugado, igual le hubiera fallado, tranqui Ah, la m*** con los fallos Bueno, ya, yo estoy feliz con tal de no perder, la verdad ¿Tu nombre de... ¿De dónde salió? Simplemente... Dejémoslo como que... Quería un nombre recordable ¿Qué es compota en Chile? Chile es un fruta molida Ah, pues como puré, ¿no? Papilla Sí, papilla Bueno, no vean los fallos, chas No vean, eso no se ve Como te equivocaste, ¿ah? Te equivocaste Sí, sí, me equivocé Así que me siento ya bien con eso Pues es como que... Estaba difícil el mod Con el sufrimiento ajeno Ah, es que claro, yo soy boyfriend Y tu skin es pico Creo que eso era en cuenta De hecho, te quitaron el arma Porque si no, se iba a ver muy raro Que tengas un arma Sí, Churizo 01 no usa mucho arma Es que mi personaje se llama Churizo 09, ¿cierto? ¿Y por qué? Este nombre lo puse en Roblox cuando tenía como... 9 años ¿Ah, sí? Sí Y quedó para siempre Churis Hace años en Minecraft Vi una skin que me gustó Bueno Era muy parecida Pero la modifiqué pues Ah, vale, vale Pero pues Es prácticamente lo mismo Y ya como Literalmente lo usan para todo Dibujos y tal Y ya, pues ya se acabó Es genial cuando hacen eso A mí me encanta Me gusta mucho más Que usen este personaje Que a mí yo real Claro Ajá, ajá, es raro A mí a veces me dibujan como yo Y a veces como... Sí Fueron dos fallos Nada más Es que estaba bien lento en realidad Compota pierdo Compota pierdo Reza No No, no, no Me quedo, me quedo No, no, no 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 Fuuuck Pam, 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 pam ¿Qué pasó? Compota ¿Qué pasó? Se me salió el juego ¿Qué? No sé por qué Fue muy épico Fue muy épico Salió épicamente el chat Dice Dale, Kino Tú puedes Let's go No No Shit Ok, vamos a hacer swap Vamos a hacer swap Vamos a hacer swap Es verdad Me acabo de dar cuenta Que dice Adidas en tu polo Porque mi personaje Se va a un polero a Adidas Ojalá me promocione algo Yo feliz No, Kino Sorry, por favor Vamos Let's go Oh, shit Lo logró Vamos Estoy reconcentrado Estoy reconcentrado Estoy que me concentro Sobre tres teclas Para no perder A la mierda los fallos Mira, sumamos 100 fallos Let's go Uy, se calerita Se ven ricolinas Ya sé Me está costando un huevo Uy No Me faltó un poquito Ya lo había pasado Espérate Podemos hacer una sola barra de vida A la mala Podrías dejarte ganar un poco En la parte que estoy perdiendo Pues no, imagino Pero si te gano Creo que no No te va a botar Mira Espería bueno Ya sé Oh Ah, no Cinco teclas No, cuatro Bueno Eh, mira Otra vez un cero Te quitas el tres Te quitas el tres al 28 Igual estamos Estamos por ahí Sí, sí, sí Como corresponde Uh, te muerto Me encanta El de Agoti ¿Existen las alas? Sí, sí, sí ¿Cómo te acuerdas? Que las jugué en Rollo Que jugué este mod así Ah Igual me gusta que vaya rápido Pero pues que se puedan Entender las teclas Sí Te da más precisión La rapida La parte rápida Es la que Ahora mira Oh, sí Qué bonita es la escalera Let's go Ya sé Es satisfactorio Cuando sale Ey Nice Otra vez otra cifra Mira si le quitas el cinco ¿No? 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 Sí Yo me acuerdo que este mod Me lo hypearon mucho De que es muy difícil y tal No era tan difícil Pero era buen mod Y no era No era tan difícil Pero era muy épico Sí, era muy bueno La animación, la historia Trabajó un chileno en él Sí ¿Ah sí? Sí ¿Te das cuenta que no queda nada En el gatito de fondo Super kawaii con la canción? No Está ahí mirando Super concentrado No Me carga este sistema de notas Lo doy yo Ya sé A mí me carga tener que famear teclas Me duele el dedo luego Bueno No llegué a los cien No llegué a los cien Estuve al límite Oye Esta está igualada Bueno O sea Más que las partidas Sí Eh Ah Esta canción es una compilación De varias Ya me acordé Bueno No sé de qué mod es No me acuerdo Creo que era de Ah Dale Creo Ahí reconoció Sí Me están sonando varias De hecho Se mezcla ¿Te perdí un mod de memes? No Esos son los que más venden No me sorprende Que nos hayan rickyroleado En una parte ¿FNAF? Qué momento 50 Creo que sí ¿O fueron tantas? Oh Está muy buena Igual Que ha hecho el sonido O sea La canción Está genial Ey Mira Mises Ey Nice Igual me ganas por puntos No sé por qué Eso Eso es por la precisión ¿No? Como tal Sí Exacto Wow Cuántos puntos da La siguiente se llama Inking's Mistake No me digas No me digas ¿Más? No creo Si hay una parte Donde te spameas ¿Ves? Muy bueno Bueno La hice bien Espérate ¿Por qué? ¿Por qué? De repente tengo Mises de la nada Muy raro What the fuck Porque fallas Bueno Sí Y normal Mierda Es la que te pone Tienes el tío Opa Me va ganando lo que no En verdad Saquen el screen chat Saquen el screen chat Por favor Clip Embárquenlo Tanana Tantan Tanana Uff Estoy concentrado, chat, perdón, pero... Uy, esta parte me gusta mucho Esa parte, sí Encima después me viene con esas escaleras malditas Esa parte, en esa parte te... Te remonto porque tu parte es de contra complicada Las mías son escaleras, Danos Ah, shit Ok, ok Por muy poco Pero muy igualado, muy igualado, nice Estuvo muy... Esa canción es muy épica La verdad, chat, no hay otras trampas Porque era muy difícil de programar, entonces... Se han quitado Y menos mal que no, menos mal Uy, ¿hiciste esas teclas? Sí, sí Creo que eso es lo único diferente que tiene Triki A la mierda, a la mierda A ver, Triki No, como lo hace Shit ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Valió un toque y me bajó un huevo de vida Ojo que sigue otra que este mazo No es difícil, pero este mazo Dios, toque cualquier tecla al inicio Pero este mazo Este mazo Te pusiste bien nervioso Sí ¿Tú sí jugaste el juego este original? Que se supone que está basado Lo jugué en stream Después del... O sea, antes de jugar el mod jugué eso, creo No me equivoco Ah, pero antes no lo habías jugado No, no lo habías jugado Lo conocía, no, pero nunca lo había jugado Claro, porque en el chat decían que es una referencia De que un juego y yo pues no sabía ¿Ah, no lo conocí? No Era famoso en su tiempo Me gusta eso del FNF igual Como que trae a la fama muchas cosas que... Claro, la nostalgia misma, ¿no? Sí, es muy... ¿What? ¡No! Se me creció otra vez ¡No! ¡Se nos va! Fallé por mirar el chat Diego Juan Puede ser, compota ¿Cómo vas a poder fallar? Lo siento Ah, yo también Se escuchan mucho mis teclas en mis videos ¡Ay, no! ¿What the fuck? Acá perdí un huevo de intentos Sí Me gusta que se me bugea justo en las partes difíciles Entonces queda con... Muchas teclas y todo bugeo Súper psicodélico Lo siento epilépticos en el chat ¡Uf! Ah, bueno, alerta epileps Súper tarde ya Todos muertos ahí en el piso ¡Ojo! Nada, estamos empates y luego... Es que muchas teclas Yo cuando me ponen muchas teclas Yo ya hay... F para M Cuando tú fallas, fallas un huevo Sí, no sé por qué me cuenta tanto fallo ¡Eh! ¡Fuck! Nos acaba de tener que rolear con botas ¿En serio? ¡Como nada! Ya, sí, ya tengo ya un patrón Ya para... Tantas veces que... No aguanta chat ¡Tum, tum, tum! Está bonita la canción Sí, está viola Hasta no rigroleo y todo ¡Nice! Oye, pues cerca, cerca, cerca Me sirve, a mí me sirve ¡Uf! Espérate, ¿qué versión de marítima es esta? ¿What? ¿What the fuck? Ok, me estás jodiendo Compotanlo Es corrupto Es corrupto esto Es como una cosa llena de mods, creo O sea, como que hay varios mods que son corruptos Supone que son como mucho más difícil que los originales Es que tengo que darle ahí, creo que ahí estoy en el patrón ¿O qué? ¡Quiero descanso! ¡Quiero descanso! ¡Mi dedos me duele! ¡Ojo! ¡Vamos por los mil! ¡Se va por los mil! ¿Qué? Te juro que lo intento Lo estoy intentando mucho ¡No! ¡Ay! Casi me explotó el PC ¡Ah, qué pasó! ¡Ay! Estuvimos cerca, ¿eh? ¡Ay, mis dedos! Sí, 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 sí Estuvimos muy cerca Ahí nomás Parejo Unos cuantos fallitos de diferencia Dale, a ver Esta se llama Esta es una canción de Matt Se llama Sporting Come Haga Matt, de verdad Ese pelón Sin ofender a los pelones Ese maldito todavía no puede pasar su mod Cuando lo combinaron con Shaggy Yo morí ¡Ah, con Shaggy! Yo ese mod no lo pienso ni abrir Mucha gente lo detestaba desde antes del mod, de hecho Ah, claro Por eso que siempre les ganaba Igual la vida de esos consolas que yo siempre quise tener porque era diferente Sí Era poder mover el cosito así Ajá, era innovador Claro Yo no la tuve Yo tampoco Es fin Yo no la tuve, bien triste Oye Oh, se me la guió Oh Ok Ok Ay, mi mano No, me recomiendan unos mods Que ni yo me la creo, hermano Esta canción Vamos a dejar Airplanes para el final Y esta canción tiene copy Esta es buen cierre también Esta es muy buen cierre Buen cierre, chat Oh, shit Sí, me va a ser raro Pa, 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 pa Esta canción la tengo más cariño aparte porque El personaje es muy bueno Sí No, pero aparte Es el video más visto que tengo de FNF O sea, el que lo toco Opa, espérate ¿Por qué estoy fireman? ¿Qué pasó? Opa, que esta me gana el Kino, ¿ah? Porque tuve esos fallos raros y puede ser, ah Estaría bien Falta la parte del spam ¿Viste también la polémica de este mod? De que lo dejaron de hacer por la comunidad No sé, la verdad, mucho de polémica Solo sé que algunos Eso fue porque ¿No ves que la La personaje principal La serviente, pues? ¿Eh? Estaba muy Intiable Creo que sacaron un Mod de Celeber Que era como Un hijo de esto Ajá No, creo que ese no No es canon O sea, todo es canon, ¿no? Pero o sea, era de otro creador Otro creador, ok Creo, no estoy seguro O creo que ese fue el último y ya Era de Kino Bueno Buen final, la verdad, me gustó 20 con 8 Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal ¿Qué pasó? No está mal, la verdad, me gustó No está mal, ¿no? No está mal, no está mal, ¿no? No está mal, no está mal, ¿no? ¡Suscríbete!